Hola que tal, buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy os vengo a hablar de Daniel Avilés, también conocido como Andy Advanced, que tiene en su canal de youtube, en sus ratos libres, es diseñador gráfico, al que podéis contactar con él, por twitter, por facebook y también tiene instagram, os estaré dejando todo por pantalla, seguramente en la parte superior izquierda, ahora vamos a pasar a ver su canal de youtube, que lo tenemos aquí, como veis es Andy Advanced, como ya os hemos dicho, os invito a que os suscribáis, también subí contenido a android, y la verdad es que es muy bueno, ahora vamos a pasar a su twitter, es igual, arroba Andy, y en bajo, advanced, que aquí, bueno, pues podéis ver algunos diseños que hace, que ahora os mostraré más, y también me gustaría deciros que es muy rápido, hace logos, banners, como podéis ver, logos para youtube, banners para youtube también, wallpapers, aplicaciones también hace, y siempre es muy puntual, es muy rápido, hace lo que se le pide, y mi nota para él es un 10, ahora vamos a pasar al facebook, esta vez cambia, esta vez solo es Daniel Avilés, os dejaré todo, absolutamente todo sobre él, en la descripción, tanto su canal, como su facebook, como su twitter, como su instagram, todo, y ahora me gustaría deciros también, un par de imágenes de logos que ha hecho él, por ejemplo, aquí está el mío, que lo hizo él, todo hay que decirlo, este es el suyo, lo veis aquí hago un banner, más banners, esta es la plantilla que estaréis viendo ahora, otro wallpaper, y bueno, la aplicación oficial de Diego Little Lion también la hizo él, cabe resaltarlo, no me quiero llevar yo a todos los méritos de otra gente, así que, pues bueno, si queréis tener un logo, un banner o lo que sea para vuestro canal, o sea twitter o facebook, pues os invito a que habléis con él, así que nada, este sería el vídeo de hoy, ya sé que muchos pensaréis que esto lo debería haber hecho en un blog, y a ver, y el blog lo hice, solo que al editarlo, el audio y el vídeo se sincronizaban y no iba a quedar muy bien, así que prefiero hacerlo así, que se va a ver todo mucho mejor, y al final va a ser el mismo contenido, así que nada, espero que os haya gustado, si es así comentadlo, dadle a like, y suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.